... Apenas arranqué como intendente, formé el primer patrullaje armado municipal del país. Esto se compone de contratar policías que salen de las comisarías fuera de su horario de trabajo y de un civil que es el agente público municipal que conduce el vehículo y conduce la comunicación. Todos los vehículos están en flota de radio, se escuchan por sistema de multiradio, lo cual es una ventaja comparativa muy grande de modo tal de que nunca tengan que ir a una situación de uno a uno con un delincuente, sino que sean varios los vehículos que saben y están en zona y entonces siempre se pueda evitar tiroteos y se pueda llegar a una situación numérica grande, alta, de modo tal de que no haya riesgos también para el vecino que puede estar en una situación de disminución. Así que esta es una nueva camada, razón por la cual vine a entregar las certificaciones que tienen para incorporarse a partir de ahora al patrullaje municipal. ¡Gracias!